La dueña de mi mirada Si es de la buena mi suerte No puedo a nadie culpar Solo sé que hasta el instante A ella la quiero amar Solo su sonrisa De ternura llena Me quita las penas Que hay en mi ser Pues en este alma Nunca enamorada Solo está la hermosa Diosa del querer La dueña de mi mirada Y dueña de esta canción Es una hermosa hechicera Con ojos fieles de amor Si es mala buena mi suerte No puedo a nadie culpar Solo sé que hasta el instante A ella la quiero amar Solo su sonrisa De ternura llena Me quita las penas Que hay en mi ser Pues en este alma Nunca enamorada Solo está la hermosa Diosa del querer Diosa del querer No conocer Mi la quiero amar Diosa del querer Solo está la hermosa Con ojos fieles de amor